Me quedé con la primera frase de Belén. Es la hija de aquella mujer que encima que la asaltan, el incalificable, porque ¿cómo le llamás? No, no tiene nombre. No puedo decirlo porque hay gente y porque me prohíbo a mí mismo, pero lo pensamos todos en casa. Antes de asaltar, o después de asaltarla, le toma la cartera. Viene un camión, la empuja. Porque aparte quedó registrado en una cámara. Sí, quedó registrado en la cámara. Terrible el hecho. Terrible el hecho realmente. Por suerte el camionero vio la situación y frenó. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Esto pudo haber terminado con la vida de esta mujer. Y de alguna manera... Claro, así todo. Así todo la vida como la conocía antes de ese momento cambió. ¿Con qué derecho viene el argumento a complicarte la vida? Y lo difícil, ¿no? Recién escuchábamos apenas unas palabras de Belén, su hija, pero esta realidad, lo difícil de aceptarse. Claro, por supuesto. De volver a empezar. Lo que significa, claro, siendo sostenerla, lo que significaba su presencia activa. En la casa. Lo que llevaba justamente sustento a la casa. En fin, comienza un juicio. Sí. Comienza el juicio a la persona que... A la persona. Al delincuente que la empujó. Y acá es muy difícil que uno se quede en el medio, ¿no? Es muy difícil. No puede no tomar partido. Es muy difícil. Nos cuesta mucho a nosotros como comunicadores encontrar las palabras para no decir lo que seguramente ustedes están pensando en casa, porque no podemos hacerlo delante de una cámara. Pero es la realidad. Pensamos exactamente lo mismo ustedes. Y sobre todo, después de escuchar la historia que cuenta su hija Belén. Aceptando lo que le pasó, fue difícil. Fueron meses difíciles, porque obviamente ella, que era una persona activa, se encontró en una situación difícil que no pudo aceptar. Estuvo meses bajoneada, que no se aceptaba cómo quedó. Y es comprensible, ¿no? Pero afortunadamente pudo salir adelante porque demostró que tiene una fuerza de que le pasó y la peleó. Y bueno, ahora está haciendo lo mismo. La está peleando de donde puede. ¿Mucha asistencia psicológica? Sí, estuvo con asistencia psicológica. Después decidió no ir más, como que no se sentía cómoda. Y bueno, se trató de los hijos del entorno familiar ayudarla a salir de ese proceso y, bueno, ayudarla a aceptarse. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Cuántos hermanos son? Son muchos hermanos. Dos no convivimos con ellas. Quedan los seis más chicos. Mi hermana que tiene dos hijas y la menor de 10 años, que cumplió hace poco. Y bueno, al que tiene un retraso madurativo. Todos tratamos de ayudarla. Si bien toda la responsabilidad regaló mi otra hermana, que convive con ella, también se iba y se le ayudaba para ir al médico, para esto, para lo otro. Siempre se estuvo acompañado. Mis tíos también estuvieron con ella. Así que en ningún momento se la abandonó. La noche a la mañana cambió la vida de todos, diríamos. Sí, cambió la vida de todos porque nadie se espera una cosa así. Fue difícil, fue duro, pero creo que la vida te pone estas pruebas para ver si las superás. Y es un aprendizaje más para no dejarse vencer y seguir adelante.